Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto? lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos, del cielo, nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos, de la tierra, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.